Después del accidente de una volqueta que le costó la vida a una persona y dejó a 13 más heridas, la Asociación de Volqueteros de Antioquia aseguró que no hay controles a los pesos de las cargas que transportan estos vehículos. Afirman que el accidente se pudo haber evitado. Según la Asociación de Volqueteros de Antioquia, los controles y regulaciones que hay con respecto a las especificaciones de los volcos que deben estar entre 7 y 14 metros son insuficientes. Esta norma no se cumple y por el contrario los vehículos son modificados para que les quepa más carga. Los que transportamos en nuestras volquetas, tierras, combros y materiales debemos apegarnos a la ley 4100 y es que la homologación del cubo sea en 7 y 14 metros, sino que el mercado capitalismo salvaje permite que haya carros con mayor medida y no hay un control sobre estos vehículos. Los transportadores dicen que, por ejemplo, el accidente del pasado sábado en el que resultaron 13 personas heridas y una muerta, pudo ser evitado si se hubiese regulado el peso de la carga. Lo que sucede es que el carro viene bajando por unos barrios de pendientes pronunciadas. Muy probablemente el carro tenía el sistema de frenos sobrecalentado, ¿cierto? Y esto permite que obviamente el carro no reaccione. Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Medellín dice que ha pedido mayor control por parte del Ministerio de Transporte y que aunque no se puede asegurar que el accidente fue provocado por sobrecarga, sí debe haber mayor rigurosidad a la hora de controlar el peso que transportan los vehículos. Pues yo le solicito al Ministerio que seamos más rigurosos en el acompañamiento en este momento, hacer un seguimiento a todas las entidades que tienen que ver con el tema. El accidente está en manos de investigadores que determinarán si este fue ocasionado por sobrecarga, daños mecánicos o error humano. Mientras tanto, los heridos siguen recuperándose en diferentes centros asistenciales de la ciudad.